El Partido Socialista ha presentado una de las mociones que llevará al Pleno de mañana sobre las ayudas del Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano de la Junta de Andalucía para que el Ayuntamiento presente un proyecto para las calles del Albaicín y la calle La Cruz. Como por ejemplo ocurre aquí en el municipio de Coín, con esta zona alta, como ya hemos pedido y solicitado varias veces, la zona del Albaicín o esta zona de la calle de La Cruz, que forman parte del casco histórico de Coín, entendemos que son zonas que tienen un importante valor arquitectónico, también turístico, y también es un importante enclave del municipio porque viven un número considerable de personas mayores, y estos espacios habitables vienen a buscar la regeneración de la zona mediante la remodelación arquitectónica, ambiental, también buscan la reactivación económica de la zona y la reactivación social, hacerla atractiva para que la población también se fije en estos entornos. A través de este programa se conceden ayudas para mejorar la movilidad dentro del casco urbano y regenerar zonas urbanas deterioradas. Las cuantías pueden alcanzar 400.000 euros y hasta 800.000 si son proyectos singulares. Nosotros entendemos que esta posibilidad de atraer recursos económicos al municipio de Coín no la puede perder el ayuntamiento de Coín y, sin embargo, hasta día de hoy no conocemos que el ayuntamiento de Coín haya aprovechado esta convocatoria, haya presentado un proyecto a esta convocatoria, y es algo que no entendemos, porque los recursos, vengan de la administración que venga, siempre que venga a favorecer el municipio de Coín, pues debe ser una prioridad del ayuntamiento de Coín.